Cristian Nodal se quitará los tatuajes de la cara, dice que se quiere ver más limpio. Te presento el auto más barato del mundo, te puede llegar por paquetería. Otra más que se equivoca al interpretar nuestro himno nacional, ahora fue María León. Amigos, hablemos de Jesús Cristian González Nodal, mejor conocido como Cristian Nodal. El gran cantante y compositor mexicano que como todos sabemos es pareja de Kazoo, cantante argentina de trap, y que son una de las parejas más comentadas en redes sociales, pues desde mayo del año pasado mantienen un noviazgo que pronto dará frutos. Pues así es, la noticia de que pronto serán papás es una noticia que ha estado muy fuerte en las redes sociales. De hecho, Kazoo ha demostrado su pancita orgullosamente en diferentes momentos. Unos han dicho que en una entrevista Nodal dijo que iba a ser niña y que no, que en otra dijo que iba a ser niño y total que todavía no se sabe. Aunque Nodal ya dijo que si es niño le va a poner zoro. Pero bueno, el tema que nos trae aquí es que Cristian Nodal está dispuesto a quitarse todos los tatuajes de su cara para verse más limpio ahora que nazca su primogénito. Y la verdad, yo creo que es una buena decisión, porque su cara últimamente ya parece barda de feria del pueblo. No, no te creas compadre. Bueno, la neta sí, güey. Esta revelación de querer quitarse los tatuajes de la cara lo dijo en una entrevista que dio a un medio colombiano, ahora que anduvo de gira por el país cafetero. Me quiero quitar los tatuajes, más que nada me quiero ver limpio. Me gustan mucho mis tatuajes, amo los tatuajes. Voy a abrir una tattoo shop en Los Ángeles muy pronto. Y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita, ¿entiendes? Más limpio, ya pasó una etapa mía, muy mía. Siempre hago lo que me nace del corazón y en su momento me nació. Y gracias a Dios los tatuajes se quitan, todo tiene solución. Destacó el cantante de Regional Mexicano. No cabe duda que ahora vemos un Cristian Nodal más maduro y pensando siempre en la familia antes de hacer cualquier cosa. Eso está chingón. Y pues no nos queda más que esperar a ver qué tal le queda su cara ahora ya sin todos los tatuajes. Y una duda que tengo respecto a los tatuajes, los expertos comenten. ¿Dolerá más el ponerlo o dolerá más el quitarlo? Hablemos de automóviles. A continuación conocerás el auto más barato del mundo y que te puede llegar por paquetería. Inche cuchurria, empezaste con tus mamadas. Es en serio, te llega por paquetería. Vamos a verlo. Existe un automóvil eléctrico que se puede comprar en línea y además llega hasta la puerta de tu casa. Tiene capacidad para 4 personas y puede circular hasta 30 kilómetros por hora. La dueña de este modelo es la empresa china Changchoo Chili Car Industry, la cual comenzó operaciones en 1996 vendiendo triciclos y vehículos de carga pequeños. Sus productos se ofertan a través de su página de internet o del marketplace de Alibaba. El vehículo lleva por nombre Changli S1 Pro. Se trata de un auto de 4 ruedas con un costo aproximado de $1,320 dólares, unos $26,000 pesos mexicanos aproximadamente. Debido a estas características, el Changli S1 Pro es considerado el automóvil más barato del mundo, tanto en los vehículos eléctricos como en los que ocupan gasolina o diésel. La batería del vehículo te garantiza un trayecto de 50,000 kilómetros y la transmisión es manual. El pequeño carro tiene una longitud de 2.4 metros y debido a su espacio es utilizado en ciertas comunidades de China como taxi. Así que si decides ordenar tu automóvil hoy, es probable que en un mes aproximadamente esté llegando a tu casa, ya que el vehículo es enviado en una caja como cualquier otro artículo de paquetería. Amigos y amigas, el himno nacional. Pues resulta que la cantante María León, ex vocalista de Playa Limbo, para los que no la conocen, le cambió la letra al himno nacional. ¿Cuántos más, Felipe? Joder, a mí ni me digan nada. Que yo estoy a toda madre acá en España. ¡Jole! Pues le tocó entonarlo en el juego de las ligas mayores de béisbol, que se llevó a cabo en la Ciudad de México entre los gigantes de San Francisco y los padres de San Diego. La verdad no fue para tanto, fue solo un párrafo que cambió. En lugar de decir, por el dedo de Dios, se escribió. María dijo, un soldado de Dios se escribió. No, al chile sí la cagó. Y lógico que al escuchar el error, muchos en el estadio empezaron a chiflar, otros a gritar, etc. Y otros que estaban en la pendeja chingándose un hot dog, ni cuenta se dieron. Por eso digo que no fue para tanto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sabemos que hasta una multa económica le pueden dar por este error. Aunque sabemos que no lo hizo a propósito, y lógico, no la van a castigar. De hecho, esto comentó en sus redes sociales. Con el dolor de mi corazón, pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro himno nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio. Pero el día de hoy, ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa. Ni modo María, de ahora en adelante estarás en la lista de todos los que la han cajeteado al interpretar el himno nacional mexicano. Como Ana Bárbara, Vicente Fernández, Jenny Rivera, Pablo Montero. Y por supuesto, el gran Thanos de este rubro. Que ha cargado con ese error toda su vida. El buen Coque Muñiz. Se asmamo. Pues muchas gracias amigos, yo soy El Cuchurro. Y espero vernos pronto con más noticias en un próximo video. Bye. Gracias. 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 Gracias.